Y ahora vamos a analizar el nuevo escenario político que se abre en el país ante las próximas elecciones. Por un lado, el cierre definitivo del espacio político electoral para la oposición que está excluida de participar en los comicios del 6 de noviembre, mientras que 16 diputados propietarios y 12 suplentes que fueron electos por la alianza entre el Pli y el MRS en 2011 han sido destituidos de sus cargos por una orden del Consejo Supremo Electoral. Y por el otro lado, la inscripción de la fórmula electoral del FSLN en la que aparece como candidata a la vicepresidencia para la reelección del comandante Ortega, su esposa Rosario Murillo, evidenciando un esquema de sucesión familiar en el poder al margen del propio partido Frente Sandinista. ¿Cuáles son las consecuencias que pueden tener estos procesos a corto y mediano plazo en la estabilidad política y económica del país? ¿Y qué alternativas tienen los ciudadanos cuando se cierran los espacios políticos democráticos? Nos acompaña el doctor Sergio Ramírez, escritor intelectual, ex vicepresidente de la República. Buenas noches, Sergio. Buenas noches, Carlos. Los acontecimientos de las últimas semanas que deterioran aún más el clima democrático en el país están colocando a Nicaragua en el radar de la opinión pública internacional. Hubo una reacción del Departamento de Estado de Estados Unidos. Hay preocupación del secretario general de la OEDA. Se han pronunciado varios expresidentes y hay muchísima atención en la prensa internacional. Pareciera que de repente la comunidad internacional se ha percatado de lo que está ocurriendo en Nicaragua. Bueno, esto es algo para mí insólito, ¿no? Porque a mí me parece que si el poder político tal como está siendo manejado hubiera dejado las cosas como están y los diputados que fueron electos siguieran a la Asamblea Nacional hasta los pocos meses que tienen para cumplir sus periodos, si el Partido Liberal Independiente y sus aliados hubieran sido legalmente inscritos para participar. A mí me parece que este escándalo internacional que hay hoy en día no se hubiera producido. Aún con la elección de la señora Murillo como candidata a vicepresidente, esta tensión que hay en los organismos internacionales de derechos humanos, que defiende los derechos políticos, en la prensa internacional, yo he estado abrumado de llamadas de medios internacionales de Europa, de América Latina, que quieren saber qué es lo que está pasando en el país, porque Nicaragua no estaba en el radar político de los medios. Uno abría un periódico, veía un portal y no, Nicaragua no era noticia. Hoy sí lo es, es una noticia constante. Entonces, la primera pregunta que surge a cualquier persona es ¿por qué? ¿Por qué esta provocación de ponerse en el radar de manera tan negativa? Porque no es que estén alabando a Daniel Ortega por manejar las cosas tan democráticamente en Nicaragua. Al contrario, acabo de leer un comunicado del Partido Socialista francés muy duro. Se supone que hay una cierta identidad entre el Partido Socialista francés y el Frente Sandinista desde los viejos tiempos de la lucha contra Somoza y de los años 90, cuando el presidente Mitterrand fue un aliado firme de la revolución. Pero no viene solo del Partido Socialista francés, de medios de comunicación que en el pasado estuvieron identificados con la revolución, etcétera. Entonces, ahora la gente está sorprendida. ¿Cuál es tu interpretación? Si Ortega decía, si las cosas hubieran seguido el curso que llevaban, que ya eran bastante dramáticas en cuanto a regresión autoritaria para nosotros los nicaragüenses, posiblemente a nivel internacional no hubiera pasado nada. ¿Por qué Ortega ha dado estos pasos? Pues yo recuerdo unas, se publicaban antes en los periódicos unas imágenes donde solo había puntos, ¿no? Y uno tenía que ir con unas, uniendo estos puntos con las líneas para obtener la figura total. Entonces, ahora me parece que algunos de esos puntos están unidos con líneas, pero todavía no tenemos la figura total. Lo único que yo te podría decir es que no se trata de hechos caprichosos, accidentales. No es que alguien un día amaneció del lado equivocado de la cama, amaneció con cólera y dijo ahora vamos a sacar al plie del juego o vamos a sacar a estos diputados de la Asamblea Nacional. No me parece que eso alguien va con el lápiz, uniendo todas estas líneas hasta formar la figura que quiere. Y es una figura que necesariamente nos lleva a la restricción cada vez mayor de los derechos políticos, democráticos, de las libertades públicas en Nicaragua. Es decir, no podemos esperar que mañana va a haber un retroceso. Siento que ahora no hay retroceso. Después que anularon la personalidad jurídica de la verdadera oposición que quedaba en el país, se la han entregado a unas personas que han inventado. Porque si te das cuenta en la papeleta electoral, el otro día vi una papeleta electoral con todas las fotos de los candidatos, más el comandante Daniel Ortega. Nadie conoce a nadie allí. Es decir, son gente improvisada, inventada, que está allí como un relleno trágico de esa papeleta. Entonces, todo eso me parece que no es accidental, no es caprichoso, sino que vamos hacia una cada vez mayor restricción del panorama de libertades públicas del país. Pero ¿cuál es el final de la película? ¿Qué tipo de modelo de organización del Estado, de sociedad, está previendo Ortega murió? Hay que decir ahora la pareja presidencial. Es decir, en este país existen esas restricciones que has mencionado desde hace ya varios años, pero también existe una alianza económica sólida entre el gobierno, entre el comandante Ortega y el Gran Capital y los sectores empresariales que están agrupados en el COSEP. ¿Esa alianza se mantendrá? Yo creo que sí, sin ninguna duda. Me parece que aquí lo que el régimen va a aprobar es que puede existir un modelo de partido único. Formalmente, cómo va a funcionar este partido único no nos metamos todavía a eso. Es decir, un modelo prácticamente o políticamente de partido único con economía de mercado. Y que haya un entendimiento de las cámaras empresariales y de las empresas privadas que el esquema político va a ser ese, donde no hay posibilidad de alternancia política en el gobierno, donde no hay existencia de partidos políticos legales de oposición, y que ese modelo de control político total se va a acoplar con una economía de mercado. Eso me parece que es lo que yo veo en el panorama. El sector privado ha emitido ya varios pronunciamientos señalando de que estas restricciones democráticas y políticas son negativas para el clima de negocios, que se afecta la división de poderes, que se afecta la imagen del país, y están demandando que se produzca, dicen ellos, un diálogo. Así como hay un diálogo económico, dicen que se produzca un diálogo político, sin embargo, no hay ninguna respuesta de parte del gobierno. Pero bueno, precisamente eso nos da más la razón, me da más la razón de lo que estoy diciendo. ¿Con quién va a ser ese diálogo? ¿Con don Pedro Reyes? ¿Con Maximino Rodríguez? No son interlocutores. Estos son candidatos presidenciales hechos de zacate, pero no son interlocutores. ¿Quiénes van a ser siempre los interlocutores del gobierno? Las cámaras empresariales. Son los que ellos van a buscar. Han sido los interlocutores en asuntos más trascendentales que los que se han confiado hasta lo que existió de pluralismo político hoy día. Pero ahora, más que nunca, bajo esta creencia, no estoy hablando de la creencia de la empresa privada. No sé cómo, no te podría responder cómo la empresa privada va a reaccionar frente a esta propuesta. Pero la propuesta política de parte del poder político no tiene retroceso. Es, aquí está mi esquema, no hay participación política real y vamos a ir con un esquema de partido único y economía de mercado. a ver si aquí puede ocurrir lo que ocurre en Vietnam, si puede ocurrir lo que ocurre en China o parecido también a lo que podemos decir que ocurre en Rusia, porque en Rusia hay un gobierno supuestamente electo democráticamente, pero lo que hay es un esquema autoritario. El Kremlin sigue siendo el Kremlin. Se han creado grandes fortunas a la sombra del Kremlin y funciona un entendimiento bastante tumultuoso entre el gobierno de Putin con los grandes consorcios empresariales del país. Frente a esa clase de planteamiento, el sector privado quedaría colocado en la encrucijada de aceptarlo o convertirse en una especie de actor democrático. Pero dicen, nosotros no somos actores políticos, dicen los grandes empresarios. Ahí me parece que está la gran debilidad de la participación del sector privado en un esquema de este tipo. Es decir, a mí me parece que lo que el gobierno siempre, la regla clásica del gobierno con el sector privado ha sido, yo me ocupo de la política, ustedes se ocupan de los negocios. No crucen la raya. Y me parece que eso, no crucen la raya, ahora va a ser mucho más evidente. Este es el sistema político que hay en Nicaragua, esto es lo que hay, como dicen los españoles, esto es lo que hay y ustedes tienen que trabajar bajo este esquema para que sigan haciendo sus negocios, van a tener las seguridades en los negocios, van a tener interlocutores que le van a facilitar lo que hoy en día se llama la terminología o la, no sé cómo se llama eso de manejar el día a día con las aduanas, con la dirección de ingresos, etc. La permisología. La permisología, perdón, ese es un término que no manejo yo muy bien. Es decir, ¿qué es lo que va a decir la empresa? Lo único que puede decir la empresa privada es, no, nosotros consideramos que un régimen de libertad de mercado y de economía de mercado está íntimamente ligado a las libertades democráticas. No puede haber un sistema donde se elimine a la oposición política y la posibilidad de que un gobierno sustituya a otro, no puede existir la absorción total de los poderes del Estado y la eliminación de la independencia de los poderes del Estado y al mismo tiempo una economía de mercado. Esto me parece que es crucial. Pero eso lo pueden decir en un comunicado. Ahora, ¿de ahí a ejercer un contrapeso, a ejercer una presión o a enviar otra clase de mensaje a la sociedad? Esa ya es otra situación. Eso lo vamos a ver en la práctica. Es decir, pero me parece que aquí la bola va a quedar en la cancha de la empresa privada, no de los partidos políticos que quedan totalmente desprovistos. Es decir, los partidos legales, como repito, o los que están participando en estas elecciones, no son interlocutores. Ahora, si nosotros hacemos un recorrido en los mercados, en las paradas de buses, en las universidades, en las calles, como cuando los periodistas vamos a preguntarle a la población y tocar el pulso popular, pues no hay un ambiente de crisis, de emergencia política, a pesar de que se han cercenado todos los derechos políticos. Se vive una especie de aparente normalidad en el país. Sí, yo creo en eso. Yo creo que no hay un vuelco de la opinión pública en contra de lo que está ocurriendo. Me parece que ese switch todavía nadie lo ha encendido. Ni creo que se puede encender a corto plazo bajo esta circunstancia. Tiene que crearse un nuevo tipo de liderazgo político. Y me parece que lo primero que la oposición verdadera, la oposición real, tiene que hacerse cargo de la realidad de que se trata de una oposición ilegalizada, de una oposición ilegal, de una oposición que no está dentro de lo que el gobierno considera o el poder político considera la legitimidad. Y por lo tanto tiene que actuar en consecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Conectarse con la gente en la peor de las circunstancias. Es decir, tratar de superar el control social que hay en este país porque hay un control social muy cerrado. En los barrios, en las comarcas, en los municipios, hay un peso permanente del partido, en el poder, del Estado, sobre la gente que impide o dificulta la movilización política de aquel que quisiera movilizarse. Y aquí las únicas movilizaciones políticas reales que hemos visto en los últimos tiempos son las que dirige doña Francisca Ramírez desde Nueva Inea en reclamo de la derogación o de la abolición del tratado del canal y del respeto a los derechos de propiedad de sus tierras en la supuesta ruta del canal. Pero por otro lado yo no veo que aquí haya una conmoción política por el hecho de que estamos entrando en una nueva fase política en el país en donde la naturaleza política del régimen que vivimos está cambiando. Es decir, hemos pasado de un supuesto pluralismo limitado a una situación prácticamente de partido único. La oposición descarta recurrir a la violencia ante el cierre de los espacios electorales y democráticos. Dice, llaman a la lucha cívica para documentar el fraude, para documentar la farsa electoral, para documentar la abstención y reclamar más adelante que se hagan otras elecciones. Eso pasó en Perú cuando Alejandro Toledo prácticamente empató una elección con Fujimori. Fujimori salió ganador, Toledo la impugnó con una gran apoyo y movilización popular y con la certificación y verificación de la OEA se hicieron después de otras elecciones y Fujimori salió del poder. Ahora, pero esa movilización popular que ocurrió en Perú no se está dando en Nicaragua. Esa no es la situación que existe en Nicaragua. Yo no veo, en este panorama, no veo ese tipo de movilizaciones. Yo creo que todavía hay una idea aquí de separación entre lo que es el respeto a los derechos democráticos, a los derechos políticos de cada quien. La gente no se sienta agredida en la mayoría de los casos como individuo. Si se cercenan derechos políticos o se ilegalizan partidos políticos o se pasan por encima de la Constitución, con lo que son sus problemas reales en la vida diaria. Es decir, con el empleo, la calidad del empleo, el ingreso diario, la búsqueda, la rebúsqueda por vivir, por sobrevivir. Me parece que no hay una conexión entre esos dos asuntos. ¿Cómo interpretas la designación que hace el presidente Ortega de su esposa como candidata a la vicepresidencia? Rosario Murillo ya juega un papel importante en la administración cotidiana del gobierno. Ahora se colocaría en la línea legal constitucional de sucesión del poder. ¿Es un mensaje para el FCLN o es un mensaje para el resto del país? Yo creo que yo lo veo como una consecuencia natural de todo lo que ha venido ocurriendo en los últimos años. Este es un régimen familiar, es un régimen político basado en la lealtad familiar. No estoy inventando nada nuevo porque el propio presidente Ortega lo dijo el 19 de julio que la lealtad para él era lo esencial y la deslealtad correspondía a aquellos que habían abandonado el barco y por lo tanto no confía en nadie que pueda llegar a abandonar el barco. No los que ya lo abandonaron, sino los que puedan llegar a abandonar el barco y por lo tanto el límite de los que nunca van a abandonar el barco está dentro de su propia familia. Sí, es un concepto de lealtad bastante cerrado. Entonces, cuando él dijo eso, yo dije, bueno, el siguiente paso es que alabando la lealtad de su propia esposa, pues ella es la que va a ser su sucesora y su vicepresidenta. Porque nosotros los últimos vicepresidentes que hemos visto eran figuras absolutamente decorativas y yo siento que vivían situaciones muy penosas, aún protocolarias, ¿no? Porque nunca aparecían en nada, nunca ejercieron ninguna función real, en los actos públicos estaban en la tarima más lejana. Entonces, me parece que eso debe ser difícil de vivir para quien está ejerciendo ese cargo. Ahora no. Ahora va a haber una vicepresidenta que comparte mitad y mitad del poder, como el presidente Ortega ha dicho siempre, porque ella tiene la mitad del poder, pero lo va a hacer desde este cargo de vicepresidente. En el caso de Rosario Murillo, hay evidencia de que su liderazgo tenga su propio peso frente a otros sectores del FSLN que en este momento parecieran tener muy bajo perfil. Es que lo que pasa es que me parece que hay que entender cómo está articulado el poder en Nicaragua desde hace años, y no es de que Rosario ha sido anunciada como candidata a la vicepresidencia. Aquí el poder ha estado articulado alrededor de la pareja presidencial. En los partidos políticos tradicionalmente hay figuras. Los ministros son verdaderas figuras. Aquí no hay figuras políticas. Las figuras políticas que en el pasado sacaron un tanto la cabeza y adquirieron su propio prestigio como Dionisio Marenko, como Gerti Levite, desaparecieron del panorama, ya sabemos. Entonces, ¿qué hay? ¿Qué es lo que hay aquí? Alrededor de la pareja presidencial o debajo de la pareja presidencial, lo único que hay son operadores políticos. Gente que va, ejecuta una orden, regresa a informar que la ejecutó operan, la palabra operador es muy buena, operan conforme a mandatos específicos, pero no tienen ningún poder de decisión, ni siquiera un poder de voz, de expresarse. Aquí el peor terror que puedes crear en un funcionario público es hacerle una pregunta por teléfono desde un medio de comunicación porque cuelgan de inmediato, porque tienen miedo de responder. Ese me parece que es tu propia experiencia. El silencio se impone porque hay temor de decir lo equivocado, de decir lo que no se debe y ser reprimido por hablar. ¿Cuál es el final de esta película? Si hay un cierre de espacios democráticos, hay un gobierno autoritario fuerte que tiene como base de sustentación la lealtad familiar, la vicepresidenta es la esposa del presidente, está en la línea de sucesión, apunta eso o no hacia una prolongación dinástica. Pues lo que pasa es que como yo titulé a un artículo que me pidieron escribir en El País sobre esta situación, esta es una película que ya vimos, esta película ya la vimos, sabemos incluso cómo terminan estas situaciones. Estamos más viejos, estamos más viejos, creo que no sé si vamos a ver el final de esta película, cómo va a terminar, pero no creo que vaya a terminar bien, es decir, en la medida en que vas cerrando espacios políticos, espacios democráticos, de repente se presentan circunstancias que te hacen ingobernable la situación. Lo único que yo te puedo hablar es de mis propias aspiraciones, yo aspiro a salidas democráticas y repudio totalmente cualquier salida violenta, de guerra, de conflicto, ya tuvimos demasiado en el pasado, eso no nos llevó a nada, la sangre, los muertos nunca nos llevaron a nada. Yo creo que en algún momento vamos a sacar la madurez suficiente para que esta situación se resuelva por la mejor vía, que es la vida pacífica, la vía del entendimiento y yo creo que de todas las partes en conflicto habrá gente de buena voluntad, tanto en el Frente Sandinista como en la oposición habrá gente de buena voluntad que en determinado momento va a sentir y a saber que lo único posible para que nos entendamos todo es un diálogo que nos lleve a la estabilidad política y a la democracia. Gracias Sergio Ramírez, parte de la encrucijada y los dilemas que está viviendo el país a partir de los últimos hechos políticos. Gracias. 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 Gracias.